Desde la alcaldía van a emitir certificaciones y también a las construcciones se le van a colocar escarapelas, dependiendo al grado y a su clasificación. El objetivo es comenzar a identificar las construcciones que cumplen con una estructura segura y resistente a sismos y terremotos. La alcaldía entregará escarapelas doradas de plata y bronce según el grado de seguridad y que las construcciones sean amigables con el medio ambiente. Además, se identificará con sistemas de QR y una placa digital para que la gente antes de adquirir un departamento conozca la calidad de la construcción. En caso de que las construcciones no logren una certificación, la alcaldía va a emitir sanciones económicas.